Se ha hablado mucho sobre la residencia de mayores Núñez de Balboa de Albacete por el número de personas fallecidas y falta de medios, y poco o nada sobre lo que ha ocurrido en el centro del Paseo de la Cuba también gestionado por la Junta. Después de contrastarlo con tres fuentes, el número de personas fallecidas en esta residencia podría superar la 50 durante los meses más duros de la pandemia, y la empresa concesionaria de algunos servicios no habría facilitado suficientes EPIs a sus trabajadores. La cabeza de turco de esta nefasta gestión ha sido la directora, de hecho ha sido cesada, y la sustituta llegará el 1 de julio. El presidente de la región no ha tenido a gallas de echar a la calle a la verdadera responsable, la consejera de malestar social. Aurelia Sánchez es la verdadera culpable por su mala gestión y por no controlar a las empresas concesionarias de los servicios que se prestan en las residencias de mayores. Malgasta el presupuesto en obras innecesarias y en enchufar a amiguetes. García Page debería mandar a la consejera al rincón de pensar por poner en ridículo al gobierno regional. La Fiscalía ha puesto la lupa en todas las residencias de Castilla-La Mancha, donde a finales de abril habían fallecido ya un millar de ancianos. La Fiscalía ha abierto diligencias penales a una veintena de residencias. De hecho, investiga ya seis muertes de ancianos en Albacete. El Gobierno Nacional en Bienestar Social echa balones fuera y culpa a las comunidades autónomas de la verdadera masacre en las residencias. García Page y la consejera de Malestar Social tampoco es que hagan méritos para pensar lo contrario. El presidente de la región ha renegado de nuestros mayores, quienes nos han inculcado los valores más importantes de nuestra vida e incluso ha tenido la desfachatez de llamarlos personas no válidas. Lo que les hace falta a estos políticos es un poco de vergüenza.